Y ya andamos por aquí, son las 9.45 de la mañana y estamos ya terminando nuestro paseo de el jueves. Hoy es jueves, está muy soleado hoy, hace un poco de frío, pero está muy rica la mañana, la verdad, para estar caminando aquí con estos locos. Y vamos a empezar nuestro video con Chatito. ¿Tú vas a empezar hoy, Chatito? Aquí está Don Chatito, caminando muy bien, muy tranquilito, ¿verdad? Eres un tranquilito, chato, ahí viendo quién sabe qué, una reja que está moviendo, que está abriendo, ahí de un vecino, muy buena onda Don Chatito. Y luego por allá al fondo a quién vemos, eso, aquí está Mati, muy buena onda Mati, como que al principio se resiste a salir, ya que está amarrada en su grupo, junto a su hermano Lucas, ya todo perfecto. Aquí está Mati, ¡ay, cómo bostecha la Mati! A ver, a ver de cerca, eso, bien apreciosa. Y luego por acá, ¿quién está? A ver, aquí está Lucas, justamente, y ya lo traemos sin bozal, nada más llega con bozal por si se grita ahí, por si se le avienta a alguien. Y la verdad es que ha estado súper bien, a ver, espérate loco, te quiero grabar, ¡ahí estamos! Tu carita de frente Lucas, muy buena onda, anda muy interesado ahorita en Molly, que Molly acaba de llegar hoy a las 8 y 20 de la mañana, más o menos llegó Molly. Y Lucas, como siempre, a todos los que medio se parecen, medio estilo pitbull, así como Kona o Molly en este caso, les pone mucha tensión. Y entonces Molly, pues es medio, medio ansiosita al principio, y vamos a verla, hablando de aquí. Es medio ansiosita al principio, entonces como que no necesariamente se deja oler, y entonces como que grita y así hace su escándalo. Molly es medio gritona de repente, grita ahí como si la estuvieran matando a la loca, y nada más porque te huelen loca, ¿verdad, enana? Ahí está la Molly, muy linda. Y luego por acá tenemos a el primo Quentin, que está siendo besuqueado por su brother Taz, que también Taz llegó tempranito, y ahí está Quentin diciéndole, no, espérate, espérate. Y luego aquí, Tazito, ¿qué pasó Taz? ¿Cómo estás, enano? Ahí, dándole sus besos. Entonces Quentin le dice, no, espérate, espérate, no me des besos, ahorita no, ahorita no. Y bueno, así se llevan estos dos locos, son brothers, brothers, son más o menos del tamaño, de hecho es mucho más, bueno, un poquito más grande Taz. Está mucho más pesado, eso sí está medio gordis. Ahí, Tazito, yo creo que te tienen que bajar un poco la comida. Estamos yendo a una chavita a gritar, entonces Taz se pone muy alerta, porque Taz tiene una humanita bebé, ¿verdad? Y entonces quieres cuidar a tu humanita bebé, pero esa no es tu humanita bebé. Y bueno, a ver, una vuelta más por acá. Ahí está Molly, ahí está Quentin, por aquí está este loco, Don Lucas, y luego por acá está Chatito, a ver, Chatito, y luego por acá, ahí está Mati. Y por último, tenemos al trío de Dinamita, al trío explosivo. Aquí está Pampi Rampi, ¿qué pasa Pampi Rampi? ¿Cómo estás? Preciosa, mírate, qué radiante estás. Luego por acá tenemos a Bingo Lingo, ¿qué pasa? Ven a ver, ¿cómo estás? Ven a enseñarnos tu carita. Ahí estuvo, ahí estuvo, muy buena onda. Y por último tenemos a Messia François, ahí muy bien. Y bueno, hoy nos encontramos a nuestros amigos, Romeo y Vodka. Romeo está precioso, un logo de burdeos enorme, cada vez más confiado. Su manejador, Juan, ha estado haciendo un muy buen trabajo. Y Vodka, que es pomeranio, ese sí es, es loco como pomeranio, muy seguro de sí mismo y demás. También vimos a Choco por ahí y bueno, pues nos vimos también a unos señores que estaban buscando un perrito, un Beagle. Por ahí está Nala, ¿qué pasó a Nalita? Ahí en su casa siempre nos ladra. Estaban buscando un Beagle cachorro que se les escapó. Y bueno, pues es responsabilidad de cada quien educar a su perro para enseñarle que no se salga, porque pues luego por eso empiezan los problemas, ¿verdad? Hemos conocido a muchos que se han perdido y pues que no han vuelto a encontrar. A muchos sí los encuentran, pero a muchos no. Y bueno, yo creo que yo me volvería a loco si se me pierde uno de los nuestros. ¿Verdad, loquillos? Por eso ustedes saben que no se tienen que salir de la casa. Ustedes están bien educados, locos. Y bueno, aquí una toma de este laredo, ¿verdad? Muy buena onda. Y luego otra de este lado. Ahí estamos. Y bueno, como dicen enanos, ya vamos a terminar, quedan como 20 minutos. Y como dicen enanos, échale. Muy bien. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, y así La Casa de M. Ciel